La nueva Audi Q2 llegó al Perú, gracias a la invitación de Euromotors probamos esta SUV compacta en una interesante ruta, luego de enfrentarnos al tráfico de Javier Prado llegamos a la Costa Verde y no paramos hasta el Morro Solar. La Q2 es un auto ágil, juvenil y práctico para la ciudad, cuenta con un sistema de dirección variable que regula el giro del timón para facilitar las maniobras de manejo. Su diseño presenta elementos que lo distinguen tales como hombros abultados y un tamaño más compacto. Señores, ¿cómo están? Buenas tardes, nos encontramos en Audi Centrum, en el Derby, en el lanzamiento de la nueva Q2, es la SUV más pequeña de Audi, de ingreso a la marca para quienes adquieran una crossover. Este carro lo trae Audi en dos versiones, en el Sport y en el Attraction. Empieza más o menos en 34.700 dólares y como ustedes pueden ver es un diseño totalmente nuevo, basado en la plataforma MQB que comparte con el Golf, con el nuevo Passat y me parece que también con la Q5. Este carro viene en una sola motorización que es el motor de un litro, tres cilindros, TFCI, tiene 116 CV, 315 caballos y 200 Nm, que es bastante. En cuanto a equipamiento, pues es bastante completo. Quiero que vean por favor el interior. En este caso, este de acá es la versión Sport, que es digamos la más equipada y puede ser acomodada a gusto del cliente. Por ejemplo, en este caso el color exterior es rojo y las molduras de aluminio son también de color rojo, así como las molduras que pasan por acá al costado de las piernas del ocupante y piloto. También las molduras de las puertas son de color rojo. Esto es configurable. Puede ser en color amarillo, puede ser en color negro piano, puede ser en color aluminio pulido o de verdad aluminio. Es a gusto el cliente. Ya hay configuraciones que han llegado acá, pero como les digo, el cliente puede a su gusto configurar este vehículo. Cuenta con climatizador, cuenta con una pantalla táctil. Ahorita no contamos con la llave, pero ya acá está. Pueden ver la pantalla que se enciende. Es este climatizador de dos zonas. La caja es una S-Tronic de doble embrague, siete velocidades. El timón cuenta con mandos a distancia de tanto de radio, multifunción, tiene velocidad crucero. Y en cuanto a consumo, por lo que hemos podido ver hoy día, con un tráfico bastante denso, porque hoy día no sé qué ha pasado con la GEPRA o con el Oyexpressa, este carro nos ha rendido entre 50 a 55 kilómetros por galón, andando de una manera normal, por ratos acelerando, por ratos frenando. Entonces es un consumo bastante bueno, a pesar de ser un litro con un peso de 1.300 kilos aproximadamente, llevamos unas tres personas en el vehículo. En cuanto a la parte posterior, vemos un diseño nuevo de Audi, derivado un poco de la Q7, con esas formas angulosas. Como ustedes pueden ver en la parte lateral, tenemos unos hombros más robustos, ya que hay un corte acá, en el lado de la puerta posterior, que sigue hacia la puerta delantera, para dar un aspecto más off-road, un aspecto más musculoso al auto y tenga esa apariencia de SUV. En cuanto a la manetera, la manetera tiene una capacidad de 405 litros, más o menos hablando, y está muy bien para la categoría. Ahora, este auto, rivales directos, pues podríamos considerar acá al Mini Countryman, y quizás hacerlo una especie de premium en cuanto a los rivales como la X3, la Captur o la Nissan Juke. Me refiero a que sería un nivel premium de esas marcas japonesas. Como les digo, la Q2 empieza en 34.700 dólares hasta 37.700 dólares aproximadamente, en unas versiones bastante equipadas y con la garantía de Audi de 4 años u 80.000 kilómetros.